Gracias por participar en esta décima tercera sesión ordinaria de la Comisión Legislativa de Responsabilidades y siendo las 12 horas con 31 minutos del día 30 de octubre del 2023 en la sala A2 de este edificio que ocupa el Palacio Legislativo del Estado, desarrollamos la presente sesión misma que fue convocada a previa cita a los integrantes de la Comisión de Responsabilidades de la 63ª Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco. A continuación, le solicito al diputado Fernando Martínez Guerrero tome lista de asistencia a los diputados presentes. Muy buenas tardes, con mucho gusto diputado presidente, diputado Julio César Hurtado Luna, diputada Verónica Gabriela Flores Pérez, diputado Eduardo Rón Ramos, diputado Tomás Vázquez Vigil y el de la voz, diputado Fernando Martínez Guerrero. Informo diputado presidente que contamos con la asistencia de tres integrantes de cinco pertenecientes a la Comisión. Muchas gracias. Una vez verificada la asistencia de la mayoría de los diputados integrantes de esta Comisión, de conformidad con lo establecido por el artículo 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se declara por un legal para sesionar y se dan por válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realicen, dando inicio a la décima tercera sesión ordinaria de la Comisión de Responsabilidades. Ha llegado a esta presidencia solicitud de justificación de inasistencia a los diputados Eduardo Rón Ramos y Tomás Vázquez Vigil, por lo que les pongo a consideración en votación económica si es de aprobarse esta solicitud. Aprobado. Para efecto de desahogar el segundo punto previsto para esta sesión, le solicito al diputado secretario de lectura al orden del día propuesto para la misma. Como lo indica el diputado presidente, como punto número uno, lista de asistencia en su caso declaración de quórum, punto número dos, lectura y aprobación del orden del día, punto número tres, comunicaciones recibidas, punto número cuatro, lectura y aprobación del acta anterior correspondiente a la décima segunda sesión ordinaria, punto número cinco, lectura y discusión en su caso aprobación de acuerdos internos, cinco punto uno, acuerdo por el que se recibe denuncia, se radica, se amplía término el expediente 16 diagonal 2023 de la Comisión de Responsabilidades, no se publica de conformidad por lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, cinco punto dos, acuerdo por el que se recibe denuncia, se radica y se amplía término el expediente 17 diagonal 2023 de la Comisión de Responsabilidades, no se publica de conformidad por lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, cinco punto tres, acuerdo por el que se recibe denuncia, se radica y se amplía término el expediente 18 diagonal 2023 de la Comisión de Responsabilidades, no se publica de conformidad por lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, punto número seis, asuntos generales y punto número siete, clausura. Muchas gracias. Muchas gracias. Se pone a consideración de la compañera y el compañero diputado el orden del día propuesto, por lo que les consulto si se aprueba, de ser así manifestarlo en votación económica levantando su mano. Aprobado, con tres votos a favor. Para efecto de desahogar el tercer punto previsto para esta sesión, se pone a consideración de los compañeros diputados la omisión de la lectura de las comunicaciones recibidas en virtud de haberse les enviado con anticipación de manera electrónica para su conocimiento, quien esté por la afirmativa a favor de manifestarlo en votación económica levantando su mano. Aprobado, con tres votos a favor. En consecuencia de lo anterior, pongo también a consideración de los integrantes de esta comisión el turno propuesto de las comunicaciones recibidas, siendo este remitirlo al órgano técnico auxiliar de esta comisión para su estudio y análisis. De ser así, les solicito compañeros manifestarlo en votación económica levantando su mano. Aprobado, con tres votos a favor. En consecuencia de lo anterior, se declara aprobada la lectura de las comunicaciones recibidas, así como el turno propuesto. Continuando con el cuarto punto del orden del día, se pone a su consideración la omisión de la lectura del acta anterior, correspondiente a la décima segunda sesión ordinaria, en virtud de haberse les enviado con anticipación de manera electrónica para su conocimiento. Por lo que les solicito a la compañera y compañeros diputados, si están por la afirmativa a favor de manifestarlo en votación económica levantando su mano. Aprobado, con tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. A continuación, pongo a su consideración el contenido del acta antes mencionada. Quien esté a favor del contenido en lo general y en lo particular del acta de referencia, le solicito manifestarlo en votación económica levantando su mano. Aprobado, en consecuencia de lo anterior, se declara aprobado el contenido en lo general y en lo particular del acta de referencia, con tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Para efecto de desahogar el quinto punto previsto para esta sesión, se pone a consideración de los integrantes de la Comisión de Responsabilidades, la omisión de la lectura de los acuerdos internos marcados del 5.1 al 5.3, lo anterior en virtud de haberse les enviado con anticipación de manera electrónica para su conocimiento. Quien esté por la afirmativa, manifiéstelo levantando su mano. Aprobado, con tres votos a favor. En consecuencia, lo anterior, se declara aprobada la omisión de la lectura del acuerdo de referencia, con tres votos a favor. Enseguida, pongo a su consideración, compañera y compañeros diputados, la votación en conjunto de los acuerdos marcados con los puntos del 5.1 al 5.3. Quien esté por la afirmativa de la votación en conjunto, manifestarlo levantando su mano. Aprobado, con tres votos a favor. A continuación, y dado que los documentos les fueron enviados con anticipación, pongo a su consideración el contenido en lo general y en lo particular de los acuerdos marcados del 5.1 al 5.3, por lo que le solicito al diputado Fernando Martínez Guerrero proceda a levantar la votación en conjunto de los acuerdos de referencia. Con mucho gusto, diputado presidente. Diputado Julio César Hurtado Luna. A favor. Diputada Verónica Gabriela Flores Pérez. A favor. Y el de la voz, diputado Fernando Martínez Guerrero. A favor. Le informo, diputado presidente, que contamos con tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Muchas gracias. Gracias, en virtud de lo anterior, se declara aprobado por la Comisión de Responsabilidades, en lo general y en lo particular los acuerdos de referencia marcados con los puntos 5.1 al 5.3, con tres votos a favor, cero en contra y cero abstenciones. Para dar seguimiento al sexto punto del orden del día, que es Asuntos Generales, les consulto si alguien tiene algún comentario o tema que abordar. Al no haber más comentarios y sin más asuntos que tratar, siendo las 12 horas con 38 minutos del día 30 de octubre del 2023, agradezco su asistencia y declaro clausurada esta sesión de trabajo, citando a los integrantes de esta comisión a próxima sesión de trabajo previa convocatoria, que se les hará llegar con anticipación. Es cuanto. Muchas gracias. Buen día. Buen día.